Muy buenos días a todos los seguidores del periódico El Debate, nos encontramos en el primer cuadro de la ciudad en donde pues hace unos momentos y protección civil, inspección y vigilancia pues se encuentran realizando los operativos cotidianos que normalmente se están haciendo ante la nueva normalidad que se vive en el municipio. Hace uno de los momentos se encontraron aquí en en un banco emitiendo recomendaciones ya que pues son muchas las personas que se encuentran haciendo fila esperando pues su turno. Protección civil nos comentaba que pues la recomendación que se les dio pues fue que les entregaran un turno con una hora aproximada para que las personas pues pudieran retirarse y venir a esa hora y no estuvieran todos amontonados aquí siguen a las afueras del banco. Les recordamos pues que nos encontramos en el primer cuadro de la ciudad y pues vamos a caminar un poco por las calles para pues para ver la 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 cómo se encuentran en estos momentos. nos comentaban que pues durante el transcurso de la semana se han percatado de que alrededor de 89 locales pues han abierto sus puertas sin autorización debido a que pues ya están desesperados y quieren reanudar las actividades. Hace pues hace unos días pues han presentado varias protestas protestas perdón por los comerciantes del mercado Garmendia y y los alrededores de del mismo para pues pedir que que les den la autorización de abrirla de abrir sus locales así como que se permita reanudar todas las actividades del centro así como que se abran las calles pero ayer el alcalde Jesús Estrada Ferreiro comentaba pues que se iban a reanudar todas estas actividades que iban a abrir las calles pero hasta el momento podemos observar que estas continúan cerradas. como podemos observar son los bancos los que tienen más agloremaciones de personas de personas y y pues hace unos momentos protección civil nos comentaba pues continúan realizando estos operativos para verificar que se estén respetando a estas señal estos señalamientos sanitarios o sana distancia que utilicen cubrebocas de lo contrario pues se tendrán que retirar las personas o van a tener que cerrar los locales en donde se se vean estas aglomeraciones y 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 la verdad hemos echado muchas vueltas muchas vueltas y hemos echado que que si nos pagan que no nos pagan y aquí los tienen ahorita llegamos hacemos con los tines el solazo ya de peligro con una insolación o algo y la verdad ya está ya como dice ya no ya no ya no tenemos ni que hacer porque ellos no nos dan respuesta de nada nos dan estos apoyos para los pescadores pero ni una solución nos dan ni una de dónde vienen ustedes disculpa del campo pesquero cochal y que fue lo que les comentaron hace un momento que ellos no pueden hacer nada que vayamos no sé dónde a bienestar que vayamos no sé dónde digo si los apoyos ya los tenemos aquí esto según esto es para para que ya los cobrimos para que vengamos vamos al dorado tampoco venemos aquí igual ya no hayamos que hacer la gente la verdad no tiene para moverse venemos de las pescas ahorita los tienen parados por todos lados no nos compran del pescado no nos compran nada porque la gente no hay turismo no hay nada y aquí pues aquí estamos mire batallando con esto y no se me hace justo que no era una solución a uno por estas cosas cuál era la fecha de la entrega mire aquí está parece que el 29 el 29 el 29 me tocaba a mí y hay gente como el premio le tocó como cuatro días atrás pero no no ni una solución nada y esto ya sea papel ya se vencieron pues pero estamos igual vueltas y vueltas y vueltas y nada y los señores aquí no nos dan solución dicen que ellos no saben no pueden hacer nada que ellos le dieron que no lo podían pagar a nadie y aquí estamos la verdad necesitamos una solución para esto porque la verdad la gente no tiene ni para tomarse un modo de agua aquí sí es todo ¿cuál es su nombre? disculpe Jesús Pascual Barranza Arciniega ¿cuántas personas vienen ahorita? ahorita no les sabía decir yo pero de la cooperativa para allá somos 140 de las 140 210 de tres cooperativas de aquel lado que nosotros somos 210 210 socios y la verdad que le cae la mayoría vinimos hoy y nada porque allá en Dorado tampoco nos quieren pagar entonces pues allá están pagando en el Culiacán pues hay que ir a Culiacán y sí y de moverte allá pues viene gastando uno lo que no tiene la verdad tiene que conseguir para venir ¿quieren una respuesta entonces? tenemos una respuesta para esto porque puras vueltas y vueltas y nada como dice la canción ¿Van a seguir viniendo y así? sí pues tenemos que seguir viniendo ¿qué más? estamos necesitados toda la gente de los pescadores estamos necesitados entonces pues ¿qué vamos a hacer? se organizaron y vinieron todos en un camión y nos venimos en lo que podemos en camiones, en carros, en lo que puede ahí pedimos raíces, lo que se puede, venimos y no, no se realiza nada necesitamos una solución para esto esto es un apoyo yo creo que del gobierno federal o algo así entonces pues necesitamos que nos den una respuesta por esto porque no se nos hace justo porque pues somos muchos toda la costa y estamos batallando por este caso muchas gracias gracias a ustedes bueno pues ahí tiene la declaración de uno de los pescadores que viene pues en busca de recibir este apoyo ante la situación crítica que están viviendo no, no ahorita no, no hay, no hay, no hay, no están teniendo venta de pescado y pues están desesperados por recibir una ayuda ante ellos se vinieron todos aquí a, a Culiacán y pues con la sorpresa de que no se les va a entregar el apoyo hasta el momento que no se les va a entregar el futuro que no se les va a entregar el proyecto en estas oficinas en busca de recibir los apoyos correspondientes que pues aún no se les han entregado y pues están desesperados ya por recibir esta ayuda ante la situación crítica que están viviendo. Hace unos momentos se encontraba protección civil en el lugar, emitiendo pues las recomendaciones para que pues no evitar propagación de COVID-19 y pues nos comentaban que pues si no se respetaban dichas recomendaciones pues iban a regresar y iban a clausurar el lugar. Hay que recordar pues que son los bancos y oficinas de pues entrega de apoyos como telégrafos o el banco de Bancéfilos que se encuentran con dichas filas y aglomeraciones de personas a pesar de que aún nos encontramos en foco rojo de la contingencia sanitaria por COVID-19. Les seguiremos informando acerca de la situación que se está viviendo en el municipio. Gracias por acompañarnos con otros temas. Estamos visitando la página del periodo del debate. Gracias.